¡Qué buena es la noche buena! ¡Qué buena es la noche buena! Mino con sabor de uva, bastante cistra de España, dulce melado de caña y puñuelos de mi cuba. ¡Qué buena es la noche buena! ¡Qué buena es la noche buena! ¡Ay, Diosito, que termine esta sesión! ¡Quiero comer, te lo pido, niño Dios! ¡Que terminen de hablar para comer! ¡Aquí le traigo esta cervecita, vio! Mira, es de pichel, es de pichel esto, porque yo me volví pichelero ahora, ¿oíste? ¡Gracias! A ver, dame el lugar, por favor, le siento a mi esa artritis, por favor, ¿oíste? A ver, dame pasada, y no me toque, no me toque, que es la tocadera, marciadera, que te agarra conmigo, calmate, calmate tus pasiones. ¿Qué te pasa a la Miriam Boa? Cada día creo que está más enamorada de mí, yo creo, sí. Sí, dígame, dígame. Te tengo una pregunta. Dígala, suéltala, suéltala. ¿De casualidad vos no hiciste esa camisa con el manto de Pilato, ah? ¿Y qué te importa vos con que lo hayas hecho? Ah, tome, ahí le traigo un vino que he preparado con veneno de cobra, para que se arreche más ahora el año 2010, y este que anda más de goma que otra cosa, no, al té negrito no le vamos a dar nada, porque ya no hay. Se acabó todo, 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 todo se acabó, así que no hay. Hola, ¿cómo están todos? ¿Cómo está este mi guálmaro? Pues yo bien, fíjate. ¿Y vos cómo estás? Yo siempre violento, siempre me porto violento, bravo, bravucón, como siempre. Me alegra, me alegra, eso me alegra mi negro, que sea violento siempre, oíste. ¿Cómo estás? ¿Aquí bien, Iván, guálmaro? Aquí, bien, 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 bien. ¿Cómo están todos? A mí no me invitaron, pero tampoco me dijeron que no viniera, oíste, aquí estoy. Va, pues, eh, ¿cómo estás? Otro, a ver, ¿a vos te invitaron? ¿No te invitaron a vos? ¿Cómo no me invitaron? Bueno, pues, otro, usted mi jefe, el otro mi jefe mayor. Va, va, no, que también, bienvenido, bienvenido. Eh, mi vice, ¿cómo estás? Mirá, este, apuntate en una rifa, loco. Veinte bolas, la acción de una canata navideña, hombre. Dale, es a beneficios para la gallina rellena, hombre. Dale, apuntate, veinte bolas, hombre. Va con una lista de la lotería. ¿Qué decís? Dale, pues, apúnteme. Ahí te voy a apuntar, entonces, oíste, que no ando lapicero ahorita, pues, pero te voy a apuntar. Apartar la cara, pendejo, me va a escupir todo, no jodas. Eh, aquí vienen tísicos y vienen todas chuchadas, después de un guarera. Ah, que apartes la cara, pendejo. Ejai! Ejai! Ejaijai! Ay, ¿de qué se ríe, doña Miriam? Y, ahí, no me va a reír, pues. ¡No me va a reír! ¡Ve, ve, ve, que problema es tuyo! No me vaa a reír, Johannes! Ah, ya estamos claros, pues. Tengo que contarte todo, para que te ríes vos también, la risa es mía. No jodas. Ve, que lindo. ¿Quién te está diciendo que estás leyendo ese libro? De seguro, algunas cartas que te mandaron también a vos de novio. De seguro, eso ves. Ah, no me va a reír yo pues. Ah, además, te voy a decir algo. Mira, ¿qué escondido? Me estoy riendo de algo ¿Oíste? Me estoy riendo de algo, Gualmaro, ¿oíste? ¿Me estás oyendo, Gualmaro? Ay, sí, le estoy escuchando Ni que fueran sordos, bueno, pues Bueno, pues no te metas conmigo Mira, tráeme unos ostiones y aletas de tortuga Para esta Semana Santa venidera Porque después se ponen cara Sí, se ponen cara, pero usted también la vende Hola, Xochitl, mi amor ¿Verdad que se ponen cara? Se ponen cara a todas Felicidades, felicidades, Xochitl Se ponen cara, además no tengo termo Yo tengo un termo, yo tengo un termo Tráeme camarones, tortugas y carne de todo De toda especie ¿Cómo no? Yo te las traigo, todas Sí, pero... ¿Vos sabés que yo? Yo acá paro todo para guardarlo Yo tengo una buena... Pero es que no, no hay nada de eso, daña en veda No me conocen Espérame, déjame ver Es que vos a veces creces, a veces te pones chaparra Pero recordame, ¿dónde es que te conozco yo a vos, hombre? Recordame, hombre Ah, que no me acuerdo ¡Ay! Me están fallando los anteojos, me sube Ah, sí Si la asamblea es pequeña, muchos diputados la sueñan, Rubén Qué bonito estar aquí, ¿verdad, vos? Sí, yo me aquí, ahí va a canal de todos los días, hermano Hola, vicepresidente, ¿cómo está? Yo soy del grupo ambientalista, ¿oyó? Estoy a sus órdenes Pues poné el ambiente aquí, hombre, ay Pues yo venimos a ambientarnos Claro, lo vamos a poner el ambiente ahorita Hola, ¿cómo está? Yo te quiero informar algo Yo sé que vos sabes toda mi historia, hermano Pero ahorita también va a canal Sí, ahorita también va a canal Pero mirá, ahorita no hablemos de trabajo Ahorita hablemos de va a canal Yo soy más pelón que vos Yo voy primero en la fila, ¿oíste? Bueno, sí Pero ya sabés, cuídate más arriba No, pero es que mirá, yo te voy a decir una cosa Yo vine antes de vos Pero ya, si así son las cosas por pelón Pues ni modo, ¿oíste? Porque ya, de todas maneras Solo están dando brochetas Y unos poquitos chicharrones, nada más Te lo juro que desde hoy ando en guerra Sí, hombre Cuando la rompo, la rompo, hermano Así es esto, papá Mira, Paquito Yo soy mayor que vos Ya, yo tengo 65 años Pues yo tengo 55 también Ya, si soy menor que vos Es cierto, vos sos mayor Vos sos mayor Eh, veían, este es Popo Y yo soy Pupu Los dos nos pupuseamos, ¿verdad? No sé, pero a mí me parece que te conozco Oh, yes Me parece que te he visto en alguna parte por ahí Ah, sí Yo soy hijo de Jackie Chan Ah, sí, yo decía yo Sí, sí, sí Yo quiero, te agarro a patada ahorita Pero como estamos en diciembre Entonces mejor no ¿Ves? Este, porque en diciembre todo se olvida Vení, regálame sacate Que en mi casa no existe de esto Ni lo conocen Tal vez me voy en diarrea Ni seguro Te vas en diarrea Ah, ah, qué rico Y entonces, ¿qué dijiste? No, mi amor Ya estoy comprometido ahorita Además no tengo tiempo Oíste, otro día sería, mi amor Que hablemos, oíste Bueno, se acabó Ya no hablamos más No hablamos Sí, sería así, mi amor Otro día mejor No, y otro día no Yo quiero hablar hoy Yo ya me he comido todo esto Que mira En la mesa Y me lo llevo para mi casa Y te invito a mi casa Para que llegue a comer No, gracias, gracias, gracias Pero yo tener comida Pero me voy para aquel lado, ¿oyó? Disfruta toda su sobrina ¿Oyó? Ok, mi privado Está bien, te felicito Va a estar aquí todo el día Ah, yes, yes, yes Cuando yo era ministro de trabajo En el tiempo de doña Violeta Yo decía que un ministro Valía como una cerveza Pero ahora que soy magistrado Valemos más Más valemos Más que voy a ser de nuevo Otra vez magistrado Entonces voy a valer mucho más Ustedes se hubieran de meter A la política De magistrado Y todo eso, ¿ves? Para que valga bastante Porque ahorita no valen nada En mi casa hay una grande rata Este pelo, mira Te pueden servir ahorita Para diciembre Para ser rata de rellena Ya Te la voy a ferrear O te la regalo Oh, gracias, gracias Pero me gustaría Cuánto valer esa rata Para comerme la rellena Ahora, el 24 de diciembre Por favor Deme tu dirección Y tu teléfono Claro, yo te lo voy a dar Chino, ¿oíste? Gracias, te lo agradezco Yo de momento Te lo voy a dar la rata Oíste, hay varias ratas ahí Yo le agradecer mucho Mucho para comer Andamos, andamos Nico, rata de rellena Ya me siento cabezón Ya me siento, ¿ah? Cármalo Hombre, anda a dormir Este hombre No puede andar Sí, que se vaya a dormir Este borracho Jodido, hombre, ¿ah? Cada día Más peruca Se ha vuelto Este pendejo, hombre, ¿ah? Hay que buscar Cómo componerse este año, hombre Hay que buscar Cómo trabajar Sí, ahí le dije yo Sí, hombre, que trabajen Yo ahí le dije Pero el hombre no se compone Mejor lo hartándose guaro, vive Todo el salario Se lo hartaba en guarantía ¿Qué posibilidad hay Que salga en un billete yo? No, hombre Pues sos feo Y vas a arruinarlo Qué linda esta Con la copa de la vida Casi no bebe Mírala cómo estira el pico La del pelo colorado A ver, muchachos ¿Qué me vas a dar vos a mí? A mí no me des yuca No, mucho menos que esté dura A ver ¿Vos qué vas a comer? A ver, dame este Que yo pinto Quiero a ello, pinto yo A ver No, no, pidan mucho ustedes Que no me vayan a dar a mí A ver, clávalo ¿Y entonces? A ver, dame lo mío Que yo vine primero A ver, dame eso Que esté suave A ver ¿Puré de papa tenés? ¿Tenés puré de papa? No Ah, pues entonces Pásame Pásame ese Ese Tuco de carne ahí Está rica la comida Rica está Aunque sea poquito Pues está rica Oíste Nunca había en mi vida Probado esta comida Como en la asamblea Oye usted ¡Nasir! ¿Qué estás haciendo Jodido Pidiendo la sobra? ¿Ah? Mira la otra diputada ¿Cómo se ríe vos? ¿Ah? Nada de ser jodido Si no está en el paraje A té vos Mira Para el terri Para el terrible Hambre más luego No jodas Está recogiendo Todas las sobras Él te prestó Para todo Con la bandeja Todavía dice Que nos lo saquemos Jodas Si vos sos el principal Jodido Pelopartido Jodas Mira Solo la sobrina ¡Qué buena es la noche buena! ¡Qué buena es la noche buena! Vino con sabor de uva Bastante cintra de España Dulce melano de caña Y puñuelos de mi tuba ¡Qué buena es la noche buena! ¡Qué buena es la noche buena! ¡Qué buena es la noche buena!